¡Suscríbete al canal! En las manchas de leopardos, en los panales de abejas o en las rayas de las cebras. A veces estas regularidades se pueden expresar mediante una secuencia de números que están ordenadas de cierta forma. En efecto, de todos los patrones que hay en la naturaleza, aquellos que se pueden describir mediante una cadena de números ordenados se llama sucesión. Por ejemplo, en la sucesión 3, 7, 11, 15. Sus elementos están ordenados porque todos sus términos se generan mediante una regla, la cual establece un orden ascendente en este caso. Si sabemos cuál es la regla de una sucesión, siempre podremos encontrar el siguiente término. Veamos cuál es la regla de esta sucesión. Entonces, la regla de la sucesión 3, 7, 11, 15 podría enunciarse. También existen secuencias ordenadas que están hechas por figuras que siguen una regla o patrón. En esta sucesión, ¿cuántos hexágonos hay en cada figura? El primer término tiene un hexágono. El segundo término está formado por seis elementos iguales al primer término. Entonces, tiene seis hexágonos. El tercer término se formó al colocar juntos seis elementos iguales al segundo término. Entonces, tiene treinta y seis hexágonos, porque son seis elementos iguales al segundo término, y cada uno tiene seis hexágonos. El cuarto término se formó juntando seis elementos iguales al tercer término. Entonces, en total hay seis por treinta y seis, que es igual a doscientos dieciséis hexágonos. Al escribir con números la cantidad de hexágonos en cada término, tenemos la sucesión 1, 6, 36, 216, cuya regla es, inicia con uno y para obtener cualquier término de la sucesión, se multiplica el término anterior por seis. Una sucesión especial que es muy conocida, dado que se encuentra en muchos patrones de la naturaleza, es la sucesión de Fibonacci. Cuenta la historia que en el siglo XIII, Leonardo de Pisa, mejor conocido por Fibonacci, utilizó en su libro Liberabachi, la sucesión que hoy lleva su nombre, como solución de un problema de cría de conejos. Inicia con dos unos, y a partir de estos, cada término de la sucesión es la suma de los dos anteriores. Uno más uno son dos. Dos más uno son tres. Tres más dos son cinco. Cinco más tres son ocho. Ocho más cinco son trece. Trece más ocho son veintiuno. Dos de los números de la sucesión de Fibonacci se encuentran, por ejemplo, en las espirales de las piñas de los pinos. Al contar las espirales que están hacia la derecha, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj, vemos que son ocho. Y si ahora se cuentan las que están en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, hacia la izquierda, vemos que son trece. Dos de los números de la sucesión de Fibonacci. ¿Qué otros patrones de la naturaleza están estrechamente relacionados con esta sucesión? Investígalos. Mira, Emma, el centro de este girasol sigue la sucesión de Fibonacci. ¿Cuántas cosas más abre en la naturaleza que sigue en este patrón? No sé. Gracias.